¿Arrancamos? Sí. Buenos días a todos y a todas. En este caso, Egunon, usted hoy, en primer lugar, como siempre, muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa para exponer la puesta en marcha del proceso participativo que se va a llevar a cabo para la elaboración de la estrategia de Juventud de Navarra, que se llevará a cabo en los próximos meses con el objetivo de recoger, debatir y compartir ideas y propuestas de acción. Me acompañan en la mesa el director gerente del Instituto de Navarra en Juventud, Chema Burgaleta, y John Erro, de Proyecto 21, que es la empresa que acompañará todo el proceso dando soporte técnico y que serán ellos quienes expliquen detalladamente en qué va a consistir el proceso. Como sabéis, entre las labores del Instituto se encuentran las de planificación de las políticas públicas en la materia desde un doble enfoque. Por un lado, el desarrollo de acciones específicas propias del desarrollo por parte del Instituto y, por otro lado, la aplicación del principio de transversalidad en materia de juventud, lo que requiere una coordinación de todas aquellas materias que, afectando a la población joven, están distribuidas en los distintos departamentos que componen el Gobierno de Navarra. ¿Por qué es importante esta estrategia? Tal y como indica la Ley Foral de Juventud, la estrategia constituye el documento en el que se recogen los principios que han de regir el desarrollo de las políticas públicas en la materia, en materia de juventud, teniendo como directrices las siguientes. En primer lugar, la plena participación de la población joven en la sociedad. En segundo lugar, la mejora de la autonomía de las personas jóvenes en condiciones, como es lógico, de igualdad de oportunidades. La cooperación también entre los agentes implicados en las políticas juveniles. Y, por último, el reconocimiento de las personas jóvenes como un recurso de la sociedad y su inclusión, por tanto, en el desarrollo económico, social y cultural de nuestra comunidad. La aprobación de esta estrategia compete al Gobierno de Navarra, a propuesta del departamento competente en materia de juventud, es decir, el departamento que encabezamos, y conlleva procesos de consulta y participación para realizar el diagnóstico y recibir aportaciones sobre la situación, los problemas y, sobre todo, las demandas y necesidades mayoritarias entre las personas jóvenes de nuestra comunidad. La estrategia de juventud 2025-2028 tiene por objetivo principal elaborar una hoja de ruta que aborde las necesidades y las aspiraciones de la juventud navarra. Tiene también como objetivo desmontar estereotipos y prejuicios sobre la población joven y, en definitiva, garantizar su bienestar y desarrollo integral. Y será diseñada de manera colaborativa y participativa. Esta es la clave de este proceso. Este trabajo está precedido por la evolución de la estrategia y el plan anterior, que databa el periodo de tiempo comprendido entre 2020 y 2023, y está precedida también de un diagnóstico sobre la realidad de la juventud navarra. Arranca así ahora un proceso participativo bajo el lema «Esta vez tu opinión cuenta». El proceso que hoy presentamos recogerá las ideas, preocupaciones y propuestas de la juventud sobre temas fundamentales como son el acceso a la vivienda, el empleo, el bienestar emocional, la igualdad de género, la lucha contra la discriminación, ocio saludable, diversidad y el desarrollo de la juventud rural, importante también. Para facilitar la participación de las personas jóvenes se realizarán encuestas, se realizarán mesas participativas sectoriales y territoriales en todas las comarcas, después lo explicarán con más detalle, pero grupos focales y foros de debate, garantizando en definitiva que todos los jóvenes, que todas las jóvenes que así lo deseen, y esperamos que sean muchos y muchas, puedan contribuir desde su localidad a este proceso. Tendrá sucesivas fases, que pasará a detallar a continuación el director del Instituto Navarro de Juventud, pero ya para terminar sí que quiero resaltar la importancia de la participación de los jóvenes, de las jóvenes navarras, que además queremos que todo este proceso sirva de punta de lanza para conseguir que la próxima ley de foral de juventud que elaboremos en la presente legislatura sea la más participativa de la historia de nuestra comunidad, porque lo que no podemos hacer desde las administraciones es marcar el camino de las inquietudes de los jóvenes, sino que tienen que ser ellos, ellas, los que tienen que expresarlas y marcarnos el camino a nosotros. Sin más, cedo la palabra a Chema Burgaleta. Muchas gracias, consejera. Buenos días, según on a todos y todas. Como indicaba la consejera, con la finalización de la estrategia anterior, ha llegado la hora de reflexionar sobre los resultados y aprendizajes obtenidos y acumulados, analizar la situación actual de la juventud, definir la nueva hoja de ruta que va a responder a los nuevos retos que la juventud nos plantee y reforzar las líneas estratégicas de trabajo del Instituto Navarro de la Juventud y su coordinación con el resto de unidades de Gobierno de Navarra. Con respecto a la nueva planificación estratégica en la que la juventud toma la palabra, para definir estos nuevos retos, se va a estructurar en las siguientes fases. Una primera fase, que va a ser de valoración y análisis, donde la anterior planificación estratégica del diagnóstico de la población joven de 2024 y de los diagnósticos y planes ejecutados a nivel local en los últimos años con apoyo y ayuda del Instituto Navarro de la Juventud. Una segunda fase, que consistirá en una consulta a agentes clave, tanto institucionales como comunitarios como entidades sociales. Una tercera fase, en la que se constituirán mesas de participación directa, tanto a nivel territorial como a nivel sectorial. Una cuarta fase, en la cual un panel de personas expertas van a asesorar todo el proceso de creación de la estrategia. Y una quinta fase, que será la definición ya de la propia estrategia de juventud. En cuanto al diagnóstico de la población joven, la foto del momento que nos encontramos a la hora de diseñar este plan, voy a resaltar como diez elementos que consideramos clave. El primero es que la juventud navarra de 18 a 30 años representa un 18% de la población total de Navarra, siendo estas 124.732 personas. De ellas, un 24,93% de la juventud navarra es población nacida en el extranjero, lo cual es un factor clave de nuestra diversidad social navarra. Otro elemento a destacar es la desigual distribución territorial, donde se asienta la población navarra, teniendo la misma en un 59% en Pamplona y su comarca, un 13,6% en la Ribera de Tudela, un 8,5% en la Ribera Alta, un 7,5% en el noreste de la comunidad, un 5,1% en Tierra Estella, un 4,5% en la Navarra Oriental y un 1,9% en el Pirineo. Respecto a otras variables, como son la tasa de emancipación, es de reseñar que entre los 16 y 29 años el 33,1% de la población está emancipada, sin embargo, entre los 30 y los 34 años es de un 87,1%. Esto representa, desde el año 2007, una mejora de dos puntos. Una mejora a la que intervienen se han determinado seis factores, como son la edad, el sexo, el origen, el empleo, los estudios o la vivienda. Se emancipan, por completo, de media a la edad de 29,4 años. En cuanto al empleo, según los datos de la EPA del segundo trimestre de 2024, la tasa de empleo entre los jóvenes de 16 a 24 años es de un 27,76%, sin embargo, de los 25 a los 34 años ya es de un 79,32%. En ambos casos, son tasas superiores a los datos registrados en el año 2023. En cuanto a la temporalidad en el empleo, poner de relieve que de los 16 a los 24 años es de un 46,13% y que se ha producido una reducción de nueve puntos respecto al segundo trimestre del año 2023 y entre los 25 y los 34 años es de un 29,42%. En cuanto a la salud, la autopercepción de la población joven de Navarra es significativamente buena, ya que un 79,1% de la población considera que tiene un buen estado de salud. Respecto a la salud mental, de destacar el dato de que en el año 2022 12.000 personas jóvenes fueron diagnosticadas con algún problema de salud mental y que esto supone, en una escala de 0 sobre 10, un 7 de valoración entre la población joven Navarra y la relacionan con conceptos clave como la autopercepción de sí mismos y sí mismas de las expectativas de futuro, el acceso a la vivienda, el trabajo digno y la alimentación saludable. En cuanto a otras variables que inciden también en la salud, está el sueño. Los jóvenes duermen una media de 7,2 horas entre semana frente a las 8 recomendadas por todas las entidades de salud que trabajan el tema del sueño de calidad. En cuanto a los consumos habituales, en primer lugar está el alcohol, con un 69,5% de los jóvenes que lo consumen ocasionalmente y un 5,7% que lo consumen con cierta frecuencia. En segundo lugar está el tabaco, que se consume habitualmente por un 6,1% de la población y con cierta frecuencia por un 15,7%. Estos son algunos de los elementos referenciales del diagnóstico que se ha elaborado en el año 2024 y sobre el que partimos para plantear este proceso de construcción de la nueva estrategia de juventud. Una estrategia de juventud que tiene como elemento clave el proceso participativo de la elaboración de la misma y se considera necesario, como decía anteriormente, partir de los aprendizajes respecto a los procesos que se han ejecutado anteriormente y es clave garantizar la mayor participación y protagonismo de la juventud. Desafíos que afronta la juventud que se nutren de múltiples factores y que desde luego van a requerir de un enfoque intersectorial. Además, otra variable que define a la juventud es el contexto socioeconómico y tecnológico que está en constante cambio, lo que va a demandar políticas de juventud flexibles y adaptativas. Elemento también prioritario va a ser que estas políticas tengan una visión de futuro con la intencionalidad de anticipar las tendencias y desafíos emergentes para la juventud. En cuanto a las fases de la estrategia, poner de relieve en qué estado estamos, se ha ejecutado una primera fase que se inició durante este verano, partiendo del diagnóstico ejecutado también antes del verano y se ha realizado la valoración de la estrategia anterior y de las estrategias locales y los planes de juventud locales. Planes de juventud realizados en los últimos cinco años y en los que han participado 5.000 jóvenes de 18 municipios. Planes subvencionados por el Instituto Navarro de la Juventud y que ponen de relieve que si a la juventud se le pregunta directamente sobre sus problemas, participa y participa con conciencia de sus problemáticas, de sus experiencias, de sus ideas y también plantean críticas y preguntas las cuales incorporamos indirectamente en esta elaboración de la estrategia que comenzará a ejecutarse en el año 2025-2028 que estamos desarrollando durante este año. En la fase actual, la que nos encontramos en estos momentos es esta segunda fase que se están presentando los resultados del diagnóstico y de estas valoraciones y se está contrastando con agentes clave, que son agentes institucionales, también con profesionales del sector y con las entidades locales. En las siguientes fases, pasaremos a la tercera fase, en la cual se realizarán un elemento clave en el desarrollo de la estrategia, que son las mesas de participación tanto a nivel territorial como a nivel sectorial, para abordar esta cuestión doy la palabra a John Erro, de Proyecto 21, que es la asistencia técnica para la generación de esta estrategia y es una empresa especializada en el ámbito de la investigación sociológica y de los procesos participativos. Bueno, muchísimas gracias, Egoña, Chema, Egunon, Gusti Hoy, buenos días a todas las que estéis aquí presentes. A mí me queda poquito que decir, porque los planteamientos políticos y la metodología, las fases en las que basamos la propuesta que hicimos al Instituto General de la Juventud se han resumido. Sí que me gustaría trasladar un hecho referencial y que marca esta estrategia con diferencia del resto de estrategias que se han venido realizando a lo largo del Gobierno de Navarra en los últimos años. Y es que es una estrategia hecha por y para los jóvenes. Y muy importante, el primer por. Es decir, aquí me gustaría trasladar dos peticiones. Una a la población joven navarra, que como bien acaba de comentar Chema, cuando le consultamos para hacer diagnósticos, le preguntamos cuáles son sus problemáticas, participa. Más de 5.000 jóvenes navarros en los últimos 5 años han participado. Creemos que esta es una oportunidad, de aquí a diciembre, que es cuando vamos a estar elaborando esta estrategia, de una movilización real y efectiva de la población joven en Navarra. Una movilización activa para que se trasladen las quejas, se trasladen las propuestas, se trasladen las ideas. Es necesario que la juventud se movilice. Es el momento de plantear cuáles son sus verdaderas necesidades, sus verdaderas demandas, para que puedan ser atendidas. Buscamos más ideas que likes en las redes sociales. Esta campaña está acompañada de una serie de elementos comunicativos, que van a ser divulgados a través de redes sociales. Un primer foro de debate que se va a generar en el Gobierno de Navarra, porque no se había hecho hasta ahora. Y en este proceso va a haber un foro de debate donde todo el mundo que quiera, especialmente la población joven, va a poder participar. Mensajería, una carta destinar al Instituto de Navarra de la Juventud, un flamante canal de WhatsApp, está la cuenta de Instagram. Esos elementos, evidentemente, van a estar ahí presentes. Va a haber una página web específica del proceso, donde se va a colgar ese foro de debate, donde va a fomentar el intercambio de ideas, que es un poco realmente lo que buscamos. Por lo tanto, el primer llamamiento y la primera petición es a la población joven navarra para que alce la voz, para que traslade las quejas que, evidentemente, está apareciendo, porque todos los análisis trasladan, que están en una situación que necesitan a actuación directa, que trasladen las propuestas, las demandas y que planteen las ideas que considere. En segundo lugar, la petición, desde esta asistencia técnica, se la traslado al Gobierno de Navarra. Un proceso participativo consta de dos partes. Alguien que traslada propuestas, pero alguien que tiene, en primer lugar, que escucharlas de forma activa y recibir, aunque a veces sean un poco negativas o un poco críticas, recibir las propuestas a quien va dirigida en las políticas y convertirlas en acción, en acción real. Las propuestas que se trasladan en materia de juventud, por ser un área absolutamente transversal, afectan no solamente a esta estrategia de juventud, afectan a todas las políticas que el Gobierno de Navarra viene desarrollando. Por eso es importante la fase en la que estamos inmersos en estos momentos, para trasladar al ámbito del Gobierno de Navarra, hemos entrevistado ya con 16 direcciones generales, la necesidad de incorporar la visión joven a la hora de elaborar y de evaluar todos los planes, acciones y estrategias que el Gobierno de Navarra implementa. Hay otra pata también muy importante, que es la de la administración local. Los ayuntamientos, los agentes locales, son los más cercanos a la población joven. La población joven no viene a la calle de Aguas y Miranda, al Instituto Navarra, la juventud, llama a la puerta y dice yo quiero. Va fundamentalmente a sus ayuntamientos a trasladar la problemática que tienen en todo el planteamiento que se ha hecho, en los derechos económicos y sociales, en materia de empleo, en materia de vivienda, en materia de formación, todo el elemento de bienestar emocional, físico y psicológico, sobre la crisis climática, o sobre el ocio, un ocio que cada vez se demanda de forma mucho más efectiva y mucho más eficiente. Por lo tanto, también va a pivotar esta estrategia en el contacto y la conexión con esos agentes locales. Se ha enviado un cuestionario a los 120 concejales de juventud que hay por toda Navarra para que también la voz de los ayuntamientos esté presente en esta estrategia. Y lo más importante de todo, la participación del agente joven a través del contacto directo, no solamente virtual, el contacto directo en esas 10 mesas territoriales, vamos a abarcar las 10 comarcas que tiene esta estructura de Navarra, queremos llegar hasta el último rincón al pueblo, en el que no tiene por qué ser todo Pamplona y Comarca, Otudela, Estella y San Huesa, Otafalla. Y, en segundo lugar, esas mesas temáticas, esos grupos de trabajo a nivel temático que vamos a dejar que se estructuren en base a las demandas que la propia gente joven nos traslade. No vamos a ir con prefijadas una serie de temas que entendemos los adultos o el gobierno que hay que tratar, sino que van a ser la propia gente joven la que establezca qué mesas de trabajo y sobre qué temáticas si quieren desarrollar los debates para poder impulsar estas políticas. Estos serían los dos recaos que dejo tanto a la población joven de Navarra como al gobierno de Navarra desde lo que es nuestra visión de generar un proceso participativo de verdad, un proceso participativo en el que verdaderamente, como bien decía Begoña y el lema de esta campaña, esta vez tu opinión cuenta y nos lo creemos. Nada más, muchas gracias. Gracias, Joan. Guante cogido, tenemos claro el equipo que estamos al frente del departamento que para idear políticas públicas que, en definitiva, que es para lo que están, consigan paliar en la medida de lo posible los problemas que tiene hoy día la juventud, que no son pocos, pues bueno, o escuchamos sus voces o complicado. Por eso mismo, simplemente para cerrar, reiterar el llamamiento también a todas las personas jóvenes desde los 14 hasta los 30 años para que se unan y contribuyan activamente en esta elaboración estratégica de las políticas públicas. Es fundamental su participación para que la estrategia recoja fielmente sus necesidades, sus demandas y para ello se ha puesto en marcha todo el proceso que han descrito perfectamente mis compañeros anteriormente. Además, hay un material divulgativo, ahora vamos a dar paso un video para que lo podáis ver. ¡Gracias! 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 ¿A que no te parecería raro haberle escuchado esto a una persona adulta? No sé, ayer mismo. 2.500 años son muchos años para que un tópico siga vigente. La mejor manera de desmontar estereotipos es contar con información real, la tuya. Tener esta información es fundamental para impulsar nuevos programas, servicios y actuaciones útiles para todas las personas jóvenes de Navarra. Saber lo que te preocupa, lo que necesitas, lo que planteas, lo que imaginas, pero que lo cuentes tú, y tú, y tú. Esta vez, tu opinión cuenta. Contigo queremos hacer Navarra más joven, una estrategia eficaz para mejorar tu vida y las oportunidades de la mayoría de jóvenes. Queremos que participes, y lo puedes hacer, sobre los temas que te interesen y desde el pueblo o ciudad donde vivas. Contamos contigo. Escríbenos a juventud arroba navarra punto es o llama al 848 42 39 00. Te vamos a tener en cuenta. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernoa. Disponemos de un material divulgativo y quedamos abiertas a cualquier duda o cuestión que nos queréis plantear. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y buen día. Buen día. Feliz Viernes.